¡Ah! ¡Pero la fue de la chavalita! ¡Pero la fue de la chavalita! ¡Ándale! ¡Ven aquí, mi lindo! Ten cuidado con mi hijo, Pedro. ¿Cómo no voy a tener cuidado si lo he criado a mis pechos? ¿Verdad, mi vejín? ¡Eh, usted, escúcheme! Necesito un caballo. ¿No me ha oído? Lárguese, amigo, antes de que sea tarde. No me ha oído. No me ha oído. No, no lo haga Deme un caballo y provisiones, de lo contrario le juro que se acordará de mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, forastero! Busca a bien Al sheriff ¿Ha venido por el camino del cementerio? No me haga perder el tiempo, amigo ¿Dónde está el sheriff? Por ese camino Acaban de llevárselo a enterrar ¿Cómo fue? Un mexicano se volvió anoche loco con el pulque ¿Le han detenido? ¿Y quién lo iba a hacer? Habiendo muerto el sheriff ¿Y los comisarios? Yo creo, forastero, que iba a otro sitio y se equivocó de camino Se va a celebrar el rodeo Ha venido gente de todas partes Ya sabe, todo mezclado Pistoleros, ganaderos, colonos ¿Eh? Unos días difíciles para poner un poco de calma Ese mexicano se encuentra entre los pistoleros, ¿no? Nunca vi nadie más rápido Todos creen que se llevará el premio del concurso Está bien Gracias por la información, amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!